hola que tal amigos el día de hoy nos vinimos aquí a la zona de Coyoacán estamos muy cerca del centro de Coyoacán unas tres cuadras largas pero nos está acompañando Wendy hola Wendy ¿cómo estás? muy bien feliz de venir a visitar este lugar ¿cómo se llama este lugar? se llama Food Park y es Lusa Food Park Lusa y vamos a ver qué hay adentro y qué es lo extraordinario de este lugar y por qué estamos aquí entonces vamos a entrar nos acompañan y como pueden ver pues si es un pasillo largo donde los food trucks están en la parte de atrás ahorita vamos a llegar a ellos y pues un lugar bueno interesante así que acompañen eso fíjate que dentro del lugar hay dos opciones tierra o mar tú como a qué más le apuestas que te gusta más la carne o el pescado pues que sea un mar y tierra ¿no? para ambos pero tú si tuvieras que decir uno por uno a uno ah pues vámonos por mar tú prefieres mar bueno aquí vamos a ver los dos tipos de lugares que hay aquí este se llama el innombrales y venden tacos pues de arrachera y todo y vean los precios la verdad está bastante económico y lo que llama la atención son los paquetes tienen paquetes de como de una persona como para tres personas y como para cuatro personas entonces está esto está bastante bien y aquí que tenemos este es nuestro menú que tenemos como estilo sinaloa que además este venden unos taquitos de ceviche de camarón que lo tienen dividido por digamos por la por el pescado ya sea marlin tienen camarón tienen atún y aparte también de este lado que tienen están como los pescaditos las especialidades es una gotita de atún y medallón de atún ah buenísimo vamos a ver qué pedimos y ahorita regresamos a ver qué pedimos ajamparte ajamparte bueno amigos pues ya pedimos ya nos llegó lo que pedimos de mar esto es de mar al rato nos llega a la tierra pero ya nos llegó al mar y cuéntanos un poco de las salsas que tenemos aquí si esta es salsa valentina esta es una salsa buenísima salsa negra de mataplán chiltepín se llama chiltepín y cacio cacio bueno cualquiera de las salsas va con los tacos que pedimos qué taco tienes ahí enfrente aquí tengo un marlin con queso si se te antoja o no? muchísimo, está buenísimo a ver, pruébalo vamos a ponerle limón vamos a ponerle limón ¿qué salsa te paso? ¿cuál chiltepín te antoja? la salsa la salsa ¿eres buena para el chile? si esta mera esta? si yo sabes que yo soy medio cobarde la pirata la pirata la pirata exacto la marca es pirata pero yo la verdad soy medio cobarde para el chile porque no le entro bastante bien ¿qué más quieres? ¿ya comenzó? si con este ya le puse bastante limón ¿está caliente? no, está bueno listo para el chile mmmm ¿está bueno? ok no puede ni hablar le di una mordida como de trailero pero bueno se ve que está bastante bueno y el aguacate le da un tono porque además tiene cebolla cebolla morada y también cebolla normal y bueno yo aquí tengo el taco de camarón empanizado también tiene su cebolla tiene un poco de de col y aguacate te dan sus dos limoncitos que obviamente es infaltable en el marisco poner el limón incluso para limpiarse las manos mucha gente no le gusta que le vuelan las manos a a pescado y entonces con el limón mata todos esos olores entonces vamos a poner un poco de valentina para cambiar y vamos a probar la tortilla pues es de harina y son estilo sinaloa entonces vamos a probar este mmmm que tal mmmm no manches una locura esta buenisimo riquisimo mmmm muy bueno muy recomendable y nada caros eh esta muy bueno quieres probar este? a ver a ver a ver esta espectacular a ver este de aca mmmm 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 que rico buenisimo muy bueno no? mhm mas hay algo algo muy chistoso que siempre cuando cuando algo esta rico hacemos mmmm como muy de comercial no? mmmm muy bueno no pero si estan muy muy ricos muy bueno oiga pues ya le llego la verdad es que aquí hay preferencias porque ya le llego a ella y a nosotros no nos ha llegado nada entonces a ver que te llego te llego pues mira es un taco de picaña de picaña una costra de arrachera y un volcán de ay de que fue de ribay de ribay si no? de ribay si fue ribay ok a ver que le vas a poner si un buen de salsas pero hay una que me gustó muchísimo porque trae nombres pero a ver presentalas todas por favor cacahuate spine no hagas pausa ahí por favor tamarindo habanero pepper y la innombrable esa es la que le vas a poner vamos a probar esta vamos a probar esta a ver que tal pero bueno a ver que tal mi picante como le das para saber si una salsa es picante? pues no se así como que eso yo hago eso que la hueles pero la veo como buena a ver echale un poquito a ver que tal a ver que tal oye pero por su menos el taco el taco que tiene tiene papitas mira tiene papitas que se ve que están sazonadas tiene obviamente aquí nada más vemos una copia nada más le pusieron una tortilla la tortilla es de maíz vamos a ponerle un poquito de limón buenísimo y a ver que tal cuentas por favor que tal está bueno a ver cuéntanos mira con la boca ahí toda llena cuéntanos a ver silva una canción está rico a ver así mmmm si está rico aparte está picocito está bueno? le da buen sabor y está recién hecho además está fresco buenísimo bueno cortale porque vamos a esperar a que pueda deglutir y ahorita le meto oye pues esta mujer no deja de comer no puede ni hablar de todo lo que está comiendo y a mí me llegó mi platillo mi paquete porque pedimos un paquete pedimos un paquete donde viene volcán viene taco y viene costra entonces este miren nomás que rico se ve esto la verdad es que está recién hecho pelitito la costra la costra para la gente que no sepa o no sea de aquí finalmente es un taco simplemente esto es una tostada esto es firme esto es duro y la costra esta si esta así va bueno yo tratando de dar explicaciones no sé si no lo dice bien este es el volcán entonces este es el volcán perdóname la costra es como como este chicharrón de queso que aquí también le llamamos que tiene carne por adentro y este es el taquito que básicamente eso si es internacional ese no no hay pierde y entonces aquí a todo casi a todo le ponemos limón todo lo que viene con tortilla entonces pues vamos a probarlo pero tu salsita a ver ahora tu salsita claro le vamos a poner salsita cual estará bueno habanera no me late porque esas pican muchísimo ah mira tamarindo esta se ve buena tamarindo ahí tiene un tiene dos ah mira eso no me había dado cuenta fíjate que mira las salsas muy picantes tienen tres ya viste esta tiene dos no pica tanto esta tiene tres habanero mira la innombrable pues con razón te pico tiene como veinticinco bueno pues es que es innombrable tiene como veinticinco entonces yo como soy bien maricón pues le voy a poner un poco de eso un poco de tamarindo a ver que tal a ver nada más que cuesta ya le vamos a ponerle al taco a ver que tal está a ver pruébalo voy a probar este saquito de queshi que viene con su papita mmm 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 bueno esta bastante bueno mmm la salsita le da un sabor un sabor muy especial y bastante bueno a ver vamos a probarlo a ver vamos a probarlo mmm bueno pues a sugerencia vamos a probar esta salsita también pruébala no pica eh casi nada no pica eh casi nada de hecho esta un poquito dulce ah ok ya veo mmm 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 buena elección mmm ¿te gustó? mmm muy bueno esta buenísimo muy rico muy recomendable mmm bueno amigos pues yo voy a probar el volcán este de aquí que esta esta muy rico se ve se ve muy bueno este no se de que es la salsa pero ni que tipo de picante tiene ya ven que viene por flamitas por chipotle porque no tiene no tiene etiquetas si parece chipotle vamos a probar esto a ver que tal muy rico a ver vámonos no termino uno y ya empezamos con otro pero mmm vamos a probar ahora la de cacahuate la de cacahuate a ver que tal como que la salsa es un es un le da el saborcito no? 30 a 40% del sabor del taco no? la salsa esta buenísima mmm a ver unas gotitas si salio o no? si pero poquito mmm mmm esta bueno? esta rico o no? esta recomendable si muy bueno que tal les parecieron las saquitas? bien? muy rico estan muy buenos yo creo que les gustan si? muy rico las saquitas que tal? buenísimas tambien? tambien muy buenas muy rico tambien la atención es buena no? es buena la gente muy amable y bastante rico que ya mmm pero bueno me quedo definitivamente con la innombrable mmm me identifico y aparte esta muy buena tiene buen sabor mmm bueno a darle bueno amigos pues estamos aquí con Maggie que muy amablemente nos acepto la entrevista y te queremos hacer un par de preguntas bueno la principal es que onda con el concepto del lugar osea es un lugar donde los food trucks se pueden estacionar y compartir la clientela o como lo describias tu? asi es si un lugar donde pues estamos todos los food trucks atendiendo cada quien con su giro pero asi es ya la gente puede venir y consumir el platillo o la comida que se desagrade ok oye ya lo hemos visto anteriormente que nosotros realmente en la calle no pueden estar regulados no son ni transporte ni son un restaurante propiamente entonces las autoridades pues esta fregue fregue porque no se pueden poner en ningún lado si este tipo de conceptos ya los hemos visto y tu crees que mas adelante se abran mas este tipo de opciones donde en un lugar pues tengas diferentes opciones para la noche si si yo creo que obviamente si siento que ahorita pues esta como muy nuevo el concepto es muy fresco aqui en México me refiero precisamente en la ciudad de México pero justo como tu lo dices hay falta todavia como mucha regulacion y a todos los food trucks que hemos estado aqui pues si su historia es que nos han levantado las autoridades los vecinos ahora si que entonces este tipo de lugares como que nos acoge es un oasis exactamente porque aqui pues podemos estar sin problema la gente osea ya nos conoce y pues como estamos aqui permanentemente digamos ahorita venir con este domingo pues la gente puede venir en el dia que quiera ok oye eso eso me llama la atención ahorita que tu quieras hacer una pregunta me dices ya los han levantado osea ustedes tuvieron la intención de ponerse en la calle y no pudieron si si en especifico en mi camioncito que es el de piritos si ya estuvimos en varios lugares y si nos levantaron estuvimos ahi 15 minutos y llegaron primero llego la persona encargada de vialidad de la alcaldía y luego llego como el jefe de los vecinos solicitando permisos exactamente solicitando permisos que preguntando pues quien nos dejó estar ahi que teniamos prohibido pues estar ahi vendiendo entonces pues tuvimos que moverlos quieres preguntar algo? si oye Maggie cuéntame un poquito cualquier persona puede venir y aqui instalarse con tu camioncito y tambien ofrecer los productos que tengan pues mira si tenemos varios requisitos obviamente son de los que aunque no esta como muy regulado el food truck osea nosotros como finalmente vendemos comida pues si necesitamos ciertos permisos de cofepris, proteccion civil, de que cocinamos, utilizamos gas, fuego entonces pero si osea ahora si que cualquier persona que tenga un concepto o un giro o que tenga un remolque o un camioncito de comida pues puede venir bienvenido y a nosotros pues dependiendo de bueno si es un giro que ya tenemos aqui lamentablemente pues no podemos repetir giros pero si cualquier persona que tenga un food truck o un remolque pues aqui es bienvenido esta buenisima porque hay el concepto de de varia gastronomia asi es y justo tambien es lo que queremos osea que tenga diversidad exactamente claro oye cuéntame de tu concepto tu cual es tu marca a ver nos acercamos un poquito para ver ahi que dice piritos piritos ok de donde sale ese nombre que es lo que vendes que ofreces pues mira nosotros vendemos comida de mar estilo Sinaloa y la idea surgio porque nosotros somos 4 socios y en algún momento bueno pues cada uno de nosotros 4 pues tenemos nuestro trabajo de oficina si pero uno de ellos en particular pues le gusta mucho la cocina de hecho el es de Mazatlán entonces bueno ya lleva aqui erradicando en la ciudad un tiempo pero este la verdad es que el cocina muy rico entonces en una de las reuniones familiares pues nos preparamos un ceviche de atun y dijimos no bueno que estas haciendo ahí tu oficina no entonces pues como nosotros 4 ya tenemos la idea de de pues de abrir un negocio precisamente con esta idea de ya no quiere estar en la oficina y asi entonces dijimos no pues esto porque finalmente el tiene el sazón el como es de Mazatlán pues sabe de la gastronomía de alla y dijimos no pues de una vez entonces empezamos como que a maquinar todo ese conceptito ok ah padrissima oye dinos donde nos encontramos como puede venir la gente aqui estamos ubicados en Francisco Sosa numero 171 a dos cuadras del centro de Coyacan si 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 son dos cuadras aunque ustedes lo sientan como un poquito lejitos pero saliendo saliendo a la izquierda esta el centro de Coyacan ok si son dos cuadras de un poco largas y pues los que vengan en metro el metro viveros nos queda muy cerquita ok y tienen redes sociales si estamos como Foodpark Lusa tanto en Facebook como en Instagram eso a ver me lo repites Foodpark Lusa Foodpark Lusa Foodpark Lusa te queremos dar las gracias muchas gracias a ustedes por visitarnos esta muy rico muy muy rico que bueno que les gusto y si es muy recomendable dense una vuelta por Coyacan que no se lo pueden perder bueno amigos pues ya comimos la verdad es que esta muy rico muy barato muy económico y la verdad la atención esta espectacular tu opinas lo mismo? todo muy bueno si? definitivamente si te gusto? bueno volverías a repetir? si claro venir aqui de vuelta o no? si por supuesto y vengan a visitar asi es ya tenemos una invitación creo que el 17 tiene un evento que van a venir estando peros este lugar tiene un mes entonces la verdad esta bastante bien armado les falta un poco de tener un poco de mas opciones porque ahorita solamente había tres foodtrops estaban dos abiertos y de los dos probamos acuerdense este lugar se llama Foodpark Lusa esta en Coyoacan asi que dense una vuelta y no se olviden darle like suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro contenido para seguirles trayendo pues más de jamás dos ruedas no? si eso muchas gracias bye gracias chao